Buenísimo colega, Atahualpa Kramer, profesor aquí de la Facultad de Ciencias, ampliamente conocido de todos ustedes. Y pues continuamos entonces con el curso Atahualpa. Gracias. Bueno, la última vez, o sea, ayer o anterior, no me acuerdo ya, ayer, ¿no? Les dije que había dos formas de definir vecinos, ya vimos las dos formas, de las dos se puede extraer información, pero de alguna manera las dos formas son un poco irreales. La de definir con la distancia es totalmente irreal, porque a una distancia muy grande no son los primeros vecinos, sin duda. Y definir con los polígonos de Boronoi se siente más aceptable, pero cuando el sistema es más o menos gaseoso, se nota que es falso, porque una partícula no tiene un vecino, sino tiene en realidad muchos vecinos. Lo más natural es pensar en los vecinos de manera dinámica, que si colisionan, son vecinos, y si no colisionan, pues no son vecinos. Es como, de alguna forma, el intercambio que hacen, ¿no? Eso tiene unas ventajas. Uno es que es realista pensar en eso, y otra buena ventaja es que es fácil de calcularse comparado con los polígonos de Boronoi. La gran desventaja es que depende del tiempo, y con eso no me refiero a que va cambiando en el tiempo, sino que requerimos un lapso de tiempo para hacer los promedios, porque si solamente consideramos cada tiempo cuántos vecinos tiene, pues en general hay cero vecinos, ¿no? O sea, la colisión dura cero tiempo, entonces requerimos una ventana de tiempo donde vamos a hacer el conteo de quiénes son los vecinos, y eso es de alguna manera un poco desventajoso, porque requerimos, depende de esa escala de tiempo. La información que vamos a extraer que parece interesante, aquí debo decir que pensar en vecinos dinámicos es algo nuevo, o sea, lo estamos introduciendo nosotros, y la información que creemos que es importante es pensar en la distribución de vecinos. En los otros casos, quizás en la GDR hay algo así como una distribución de vecinos, pero no es tan agradable. En el de polígonos de Boronoi hay una distribución de vecinos, pero es muy corta la ventana, o sea, todos rondan entre 4 y 7 u 8 vecinos. Entonces, sí tenemos una distribución, pero es ridícula hacer estadística ahí adentro. En este caso, sí podemos tener una gran distribución. Si es un gas, pues esperamos que sea una distribución gaussiana, donde unos van a colisionar con muchas partículas y otros van a colisionar con pocas partículas, y más o menos se recupera eso. Estas son algunas gráficas. Noten que ahí pusimos dos radios, y eso es porque, por cierto, cuando diga pusimos, hicimos, etc., yo no hice prácticamente nada, lo hicieron alguien más, y ya ahorita van a ver quiénes son. Bueno, pusimos el... En el caso gaseoso pusimos estos dos radios, porque lo hicimos en dos dimensiones, y en dos dimensiones se cristaliza el sistema si lo densificamos demasiado. Entonces, queríamos ver un caso donde no se cristalizaba para ver qué sucede. Entonces, lo hicimos para dos radios y para un radio. Para los dos radios se ve bien que salen como gaussianas. Y ahora, de aquí se ve que con diferentes densidades, ¿qué es eso? Por supuesto, lo dejamos evolucionar un cierto tiempo el sistema, y en algún punto lo detenemos y medimos estas gaussianas. Si lo evolucionamos muy poco, no obtenemos gaussianas. Si lo evolucionamos demasiado, tampoco, porque todas las partículas van a ser vecinas de todas. Entonces, tenemos que quedarnos ahí en un lugar intermedio para poder encontrar las gaussianas. Pero se nota que, por un lado, se aplastan las gaussianas cuando, en este caso, es cuando aumenta la... Digo, cuando disminuye la densidad y además, pues, se aplastan con todo lo que corresponde. O sea, crece la desviación estándar y se reduce el máximo posible, lo cual tiene mucho sentido, porque entre más gaseoso es el sistema, pues, es menos probable que colisione con alguna partícula y, en realidad, es como si lo evolucionara... O sea, como que tirábamos un dado muchísimas veces, pues, la suma que vamos a tener es cada vez mayor. Entonces, tiene sentido que vaya a avanzar así. Ahora, este es ya para un radio. Decidimos ver cómo se va aplastando esa cosa. Entonces, aquí hicimos, pues, para muchas densidades, más o menos distan la misma densidad cada vez. Es difícil hacerlo para una densidad fija. Entonces, es solamente aproximadamente una distancia igual entre cada uno de estas gráficas. Pero se ve más o menos rápido que al principio van separándose más o menos igual. Y en algún punto se pegan mucho. Pero hay otra cosa que debería de saltar mucho a la vista aquí. Y es que va subiendo, va subiendo este máximo y de repente se cae. Y luego otra vez sube horriblemente. ¿Ok? Luego, como son gaussianas, o pensamos que son gaussianas, pues, decidimos simplemente revisar dónde cae el máximo de nuestro sistema. Y con eso tendríamos una especie de promedio del sistema. O sea, hacemos el ajuste de la gaussiana a nuestra distribución de vecinos. Y luego con eso, pues, simplemente centramos la gaussianas y sabemos cuál es el promedio de vecinos. ¿Ok? Entonces, eso es la línea de esta azulita. Y el otro es el número de vecinos reales, promedio. Entonces, si se dan cuenta, pues, pega muy bien al inicio, pero de repente hay una separación. Esta separación se da un poquito antes de que se dé la transición de fase y corresponde con el punto donde llega este máximo y empieza a caer. Entonces, aquí se rompe el asunto, pero es un poco antes de la transición de fase, lo cual es como algo que sugiere que es una... Los físicos siempre estamos tratando de ver si podemos predecir las cosas. Esto nos puede ayudar a predecir cuándo va a haber, un poquito antes, cuándo va a haber una transición de fase. Entonces, eso es algo de alguna manera emocionante. Luego lo decimos para el caso de dos radios, desaparece esa caída. Entonces, vemos que hay algo también emocionante porque cuando ponemos dos radios, deja de haber la caída del pico. Se ve como una especie de exponencial, lo cual tiene sentido, y ahorita vamos a ver por qué tiene sentido. Y cuando hacemos la separación, esta misma idea de hacer el fit con una gaussiana y medir con ello el número promedio de vecinos, también tiene un brinco ahí que se da un poco más adelante, pero muy poco más adelante. Entonces, en algún punto, el hacer el ajuste con la gaussiana no funciona en ninguno de los dos casos. Entonces, eso es algo similar en ambos casos, lo de la caída no. Ahora, ¿por qué podría ser interesante esa parte? La razón es porque tiene que estar relacionada con la entropía. El ancho de nuestra gaussiana es inversamente proporcional al alto de la gaussiana. Y el ancho de la gaussiana, que es la desviación estándar, tiene que ser proporcional a la entropía, o de hecho, el logaritmo del ancho debería de ser proporcional a la entropía. Entonces, uno sobre el logaritmo del alto debería de ser proporcional a la entropía del sistema. O logaritmo de menos el alto, como quieran ponerlo. El caso es que tenemos una manera de calcular la entropía y estamos diciendo que si el sistema cae en su altura, es como si también cae la entropía. Entonces, perdón, aumenta la entropía. Entonces, si me regreso a esta gráfica, significa que esto va creciendo, va creciendo, está reduciéndose la entropía. No nos extraña, estamos aumentando la densidad, estamos reduciendo el número de estados accesibles. Pero en algún punto llega a un máximo y cae un cachito. Entonces, hay algún momento durante este proceso de transición donde, de hecho, la entropía aumenta por incrementar la densidad. Eso ya se ha dicho por cosas de volumen libre que debería de pasar, pero se asumía que debe de pasar durante la transición de fase. Entonces, esto es algo que es más o menos emocionante porque da justo antes de que comience la transición de fase, esta caída. O sea, fíjense, fíjense que aquí está, este punto donde se separan es poquito antes del punto 7. Y la transición aquí se da poquito después del punto 7, el brinco. Entonces, sí corresponde con esta separación de la otra curva, pero no corresponde con donde es el verdadero brinco o donde siempre se ha dicho que es el punto de transición de fase de los discos duros. Entonces, esa información es más o menos emocionante. Cosa que no le sucede al otro, que sería una transición de atascamiento. Luego, les había puesto otra vez este de la... El que me importaba era ver este de aquí. Aunque, si se dan cuenta, este da la transición de atascamiento, que es el de los dos radios, este que llega poquito lejos, muy poco más adelante. Aquí, digo, bastante más adelante del punto 7. Aquí, sin embargo, esta separación se da realmente cercano al punto 7. Sí es un poco después, pero muy cercano. Otro detalle. Si se dan cuenta, aquí hay como una fluctuación más o menos grande, mientras que en este no. En el caso de la transición de fase, uno espera que haya fluctuaciones grandes porque las derivadas de esta cosa deberían de diverger, si no, no habría una transición de fase. Entonces, es normal que eso suceda. Y en el otro, pues, como no diverge, como no hay una transición real de fase, pues, no sucede, ¿no? Entonces, eso es más o menos congruente. Cambiando ligeramente el tema, otra cosa que vale la pena estudiar es si pasa esto de que se vuelva subdifusivo un sistema. Entonces, hubo unos alemanes que lo hicieron y para no hacerlo directamente con un sistema de discos duros que es más o menos tardado, lo que hicieron es pasar a un gas de Lorenz. Entonces, la idea es, ustedes tienen dos partículas, unas grandes y unas pequeñas, entonces, para hacerlo de un sistema más sencillo, decrecen las pequeñas y crecen las grandes. Y las grandes son pesadas en principio, entonces, de alguna manera, es como que van a estar fijas. Entonces, decrecen las pequeñas hasta volverlas un punto. Casi no interactúan. Eso sí se ha visto más o menos en las simulaciones, que las pequeñas partículas no interactúan tanto entre ellas. Hay casos donde sí y, de hecho, estas simulaciones ya no funcionan. Pero, en general, ustedes pueden hacer ese truco de reducir a un punto las partículas pequeñas y crecer a unos discos muy grandes. las partículas grandes con el extra de que ya los pueden encimar las partículas grandes porque al hacer pequeñas las pequeñas, al hacer más pequeñas las pequeñas, es artificial el crecer las grandes y eso permite que, de hecho, se puedan encimar. ¿Ok? Entonces, solamente nos quedamos con el potencial duro, pero de la pequeña hacia la grande. De las grandes hacia las grandes ya no porque esas ya las fijamos de cualquier forma. Y estudiamos la difusión en ese sistema. Y en ese sistema se ve que el sistema efectivamente termina tendiendo a ser subdifusivo. Entonces, aquí lo que hicieron es igual medir el desplazamiento cuadrático medio como función del tiempo para diferentes densidades de los discos grandes, que es el que al final importa. Y se dieron cuenta que hay un punto a partir del cual entonces, estas de aquí se localizan. ¿No? Entonces, si la densidad es muy alta, va a tener, o sea, el desplazamiento cuadrático medio va a ser cero. ¿Sí? En algún punto. Pero si yo voy reduciendo la densidad poco a poco llegando un poco más lejos y van siguiendo una cierta curva esta línea rojita. Este, si yo me paso de cierto valor, voy a pasar del otro lado. Entonces, voy a tener un, este, unas curvas que se pegan a la rojita pero por el otro lado. ¿Sí? Y van a ir intentando enderezarse hasta que llegan a ser una difusión normal. ¿Ok? Entonces, si yo vuelvo muy poco denso el sistema, es difusión normal. Si yo vuelvo demasiado denso el sistema, va a ser localizado y en el límite entre esas dos, el sistema va a ser subdifusivo. Y el exponente al que es subdifusivo es uno muy particular que es este punto 70 y algo. No me acuerdo bien pero no importa. Es uno único que se encontraron ahí. Entonces, de alguna manera sí corresponde, si hay alguna relación entre pensar en la transición vítrea y pensar en este sistema de discos duros o gas de Lorentz que es como se llama esta cosa. Por cierto, también estamos tratando de ver si cuando uno incrementa la simetría del sistema, o sea, piensen en cuasicristales, esos que tienen simetría prohibida y les crecemos la simetría, en algún punto se deben de ver como desordenados. Entonces, estamos tratando de checar si va a cumplir con esta cosa y si va a tener el mismo exponente. Entonces, tenemos algunas pruebas de que debería de ser subdifusivo en algún límite y esperamos que tenga el mismo... Entonces, eso, pues alguien por ahí lo está haciendo. Ya lo presumiré después. Ok, bueno, ahora lo que realmente quería ver hoy es los vidrios calcogenoides. Primero, ¿qué son los calcogenoides? Son estos elementos de la tabla periódica. Algunos los ponen desde la O hasta esta LB, pero el oxígeno tiene propiedades razonablemente diferentes como para que casi todo el mundo los descarte. Este de aquí es casi teórico, o sea, es súper inestable, así que no pueden medir ninguna propiedad importante, no nos interesa en el fondo. El polonio, a veces sí se pone, a veces no, entra a veces como metálico, tienen sus dudas de si ponerlo o no, pero sobre todo es más o menos peligroso porque es altamente radioactivo, así que nadie lo utiliza de forma práctica, así que simplemente lo sacamos y nos quedamos con estos. A veces algunos otros elementos como los del 14 y los del 13 tienen comportamientos similares a los de los calcogenoides, pero en general son solamente estos tres. De las propiedades, me lo voy a saltar para ir más rápido, solamente, la importante es que forman enlaces covalentes y tienen dos enlaces, nada más. Entonces, bueno, esto también me lo salto, esto ya lo deben de saber, la regla de la primaria de saber cuándo tienen los electrones de valencia. ¿Por qué nos interesa estudiar los vidrios calcogenoides? Los vidrios metálicos son prometedores en las aplicaciones, pero actualmente tienen muy poquitas aplicaciones en realidad, algunos detectores y demás, pero no tienen aplicaciones fuertes. Los calcogenoides, en cambio, están en aplicaciones en casi todo. Entonces, me cansaría de decir el número de aplicaciones que tienen, probablemente las más emocionantes para todo el mundo es que las libras ópticas están ahí y esta de aquí que es hacer baterías de estados sólidos como una promesa a futuro, que ya han habido algunas medidas, entonces, una investigadora en Estados Unidos presume que logró hacer que la conductividad sea de este 10 1 sobre ohms sobre centímetro cúbico, cuando las baterías de litio son mil veces menos conductoras de iones, lo que significaría, en pocas palabras, es que se puede cargar mil veces más rápido según esta cosa. No todos lo han encontrado tan emocionante, pero todos han encontrado mucho más rápido que las baterías de litio por unas decenas al menos. Entonces, es realmente prometedor quien no quiere cargar su batería en cuestión de segundos y además, por otro lado, también pueden alcanzar a tener más carga porque el transporte no se lleva, en un caso, nos tenemos que llevar los iones de un lado a otro y luego, cuando regresan, dejan los electrones del guión que estaban transportando y se regresan con el átomo normal. Y es difícil pasar al otro lado. Entonces, de alguna forma tenemos como un límite de carga relativamente bajo. En el caso de utilizar estas cosas, nos podemos llevar iones de un lado como del otro. Entonces, de alguna forma, vamos a poder estar robándole electrones a un lado y al otro. Entonces, puede funcionar en las dos direcciones, lo cual nos aumenta al doble la posibilidad de carga de nuestro sistema, lo cual es, creo que, más que emocionante poder hacer eso. Ok. Ahora, ¿cómo se ven las estructuras de los calcogenoides? En general, van a tener dos formas. Una es, forman una especie de, a ver, me voy a regresar a esta, solo para que lo vean, forman una especie de anillo así. Este es aburrido porque no podemos extenderlo y se forman cristales casi siempre. Y la otra es que forman cadenas lineales que se ven como esta. Entonces, el selenio es uno de los indicados para ponerlo porque es de los que fácilmente forman estas cadenas. También se puede formar como cristal, por supuesto, acomodando esas cadenas bonito. Y ya, luego las interacciones aquí son de Van der Waals o de algún otro tipo. Lo que sí es que esto de alguna manera nos empieza a recordar a los polímeros, ¿no? Entonces, uno tiene que pensar que podemos poder formar cadenas como de polímeros que no sean polímeros en realidad, sino selenio o selenio con alguna cosa dopada. Para minimizar la energía del sistema, lo que necesitamos es que cada uno tenga dos enlaces activos con algún otro selenio. Pero las cadenas son finitas, entonces siempre debe haber algunos que están ahí tristes porque se quedaron sin amigos, ¿no? Entonces, estos tristes van a intentar como juntarse con otros. Entonces, si la cadena es suficientemente larga, si es corta, puede terminar cerrando el circuito y ya con estos todos felices. Si es suficientemente larga, va a tener ahí un proceso de doblado extraño y la forma de estudiarlo es pensar en caminantes aleatorios que se evitan a sí mismos. ¿Ok? Esa es toda la idea porque este de alguna forma va a ser rechazado por todos sus compañeros, entonces tiene que ir evitándose a sí mismo y va a tener una trayectoria ahí curiosa. y uno se puede preguntar cómo se va a doblar, etcétera. Pero a veces de hecho pasa que el caminante como que se cansa y se clava y entonces tiene una especie ahí alguno incómodo con tres amigos, pero todos los demás están bien. A eso le llaman efectos topológicos, defectos topológicos. Entonces, de alguna manera cuando hacen eso reducen la energía del sistema porque ya solamente hay uno que está realmente mal de la orilla y el otro está medianamente bien. Entonces, sí se reduce la energía un poquito. Lo mejor es que busque a su compañero realmente, pero se puede reducir. Entonces, eso puede llevar a transiciones de varios tipos y de hecho eso es lo que con lo que tratan de explicar el transporte de iones. Ok. Era solo como datos curiosos. Ahora, si queremos tridimensionalizar o bidimensionalizar el sistema pues necesitamos toparlo con alguna cosa. Entonces, lo que es más o menos importante en todo esto es que si tiene dos enlaces va a formar cadenas lineales. Si tiene tres enlaces va a formar cosas como planas. Entonces, aquí se ve una de esas cosas. Entonces, aquí el arsénico tiene la posibilidad de ponerse de tres enlaces de tres amigos en tres amigos y eso automáticamente lo va a abrir. Y si tiene cuatro enlaces en general va a terminar haciendo pues va a formar como piramidcitas y por lo tanto se expande en el espacio. Entonces, podemos tener estructuras bidimensionales, tridimensionales o uno dimensionales si se forma una especie o cero dimensionales. Uno dimensionales ya lo había mencionado. Lo de que el número de enlaces diga cuántos cómo va a ser la estructura no siempre es cierto. en el caso del carbono uno esperaría que fuera siempre el diamante y pues de hecho hay algunos que decían la burla pues me voy a comprar un montón de carbón que es bien barato lo voy a guardar porque debe de decaer en algún momento a diamante que es caro. Entonces, todo el mundo presume que es el más estable todo el mundo excepto un par de artículos donde ya empezaron a darse cuenta que el grafeno o el grafito es casi tan estable como el diamante. Entonces, para todo propósito práctico puede pasarnos que a pesar de tener la posibilidad de tener los cuatro enlaces para poder este para poder formar las cosas este tres dimensionales formé una cosa dos dimensional y hay otros casos que ahorita los los veremos este así esta era una broma entonces ¿cuáles eran las diferencias entre distancia entre corto alcance y largo alcance en vidrios calcogenoides? y aquí están ¿no? Entonces era así como ¡ay se me olvidó! y no, no es cierto no se me olvidó poner la diapositiva realmente no hay ninguna diferencia entre en la GDR en los vidrios calcogenoides en los metálicos sí pero en los calcogenoides no hay ninguna diferencia a primeros vecinos y a segundos vecinos normalmente este para con respecto de los de los entre los vidrios y el cristal entonces es muy difícil detectarlo porque ver el tercer vecino que está ya muy aplastado eso casi nadie lo puede detectar o creo que nadie en realidad lo puede detectar con el factor de estructura así que decimos simplemente a corto alcance son iguales ¿ok? ahora a mediano y largo alcance a largo alcance es más o menos claro que son diferentes porque tienen montones de propiedades macroscópicas que son diferentes y a mediano alcance uno puede empezar a fantasear con cuál es la diferencia y la diferencia es realmente fantasía porque no podemos medirlo exactamente no podemos verlo hay algunos intentos pero son en realidad muy malos entonces la creencia es que el caso de por ejemplo el selenio se va a agrupar de forma de tiras bien formaditas y en el caso del selenio vitrio va a tener esos defectos de doblamiento y de hecho hay una fuerte creencia de que se forman cada tanto círculos entre medio y hay conexiones de estos de tres vecinos que uno diría ya están prohibidas porque tiene solamente tiene dos bueno tiene seis electrones de valencia y por lo tanto tiene solo dos enlaces covalentes pero resulta que cuando uno presiona suficiente el sistema puede haber un electrón que quede como libre y entonces eso permite un enlace extra en el sistema y que si le baja la energía ok entonces no es obligatorio que siempre se cumpla el hecho de que haya dos enlaces para los sistemas estos calcogenoides puede haber los defectos ok pero en general si lo tenemos así lo tenemos como una especie de fichas de lego donde vamos a tener los que tengan cuatro enlaces covalentes pues es como salirles cuatro tiritas los que tengan tres tres tiritas los que tengan dos dos tiritas la bonita ventaja de estos es que si yo conecto uno de estos a cualquiera de estos o a el mismo es como solamente extenderle una de sus una de sus tiritas la hacemos más larga pero sigue teniendo una tirita libre ¿si? entonces eso me da la posibilidad de que yo les había puesto hace rato arsénico dos selenio tres pero de hecho yo puedo poner arsénico x selenio uno menos x y con x cualquier valor porque porque agregarles agregarle selenio al arsénico que sería como agregarle selenio a este lo único que hace es ir alargando cada una de sus patitas entonces no me afecta en cuanto a la posibilidad química de construirlos yo tengo la posibilidad de poner tanto selenio como yo quiera y lo mismo es si tengo mezclas más grandes entonces agregarle selenios o cosas calcogenoides es solamente alargar las patitas ok este esto ya no me acuerdo que es lo que quería decir ah si ya este ahora tenemos infinitas posibilidades entonces uno nos tenemos que preguntar si tenemos si podemos agregar tanto selenio como querramos a una cosa a una cosa de silicio o de germano o lo que quieran cual es el mejor entonces uno dice el mejor para que y el mejor para que aquí es lo que nos importa muchísimo es que los sistemas como ya decía Patty desde su plática los sistemas vidrios son irreversibles y por lo tanto son problemáticos ¿por qué son problemáticos? porque podemos de repente construir un vidrio que tenga una propiedad increíble como estas baterías de sólidas de estado sólido o como electrolitos sólidos pero cuando le cambiemos la temperatura cuando empecemos a jugar con la temperatura el sistema puede de repente cambiar sus propiedades y que se nos dañe inmediatamente entonces eso es pues si puede ser un material súper bonito increíble pero vamos a jugar con las temperaturas y de hecho los electrolitos para que funcionen bien les tienen que elevar mucho la temperatura a 300 grados o algo así entonces eso por supuesto no lo van a estar usando todo el tiempo elevarle la temperatura cuando lo enfríen y luego lo vuelvan a calentar quizás dañen sus propiedades y deja de funcionar al tercer o cuarto uso en general los materiales envejecen porque son irreversibles y eso para nosotros también nosotros tenemos muchas cosas no el que se nos mueran las células eso es otra razón pero la razón por la que se mueren las células en parte es porque las proteínas de alguna forma envejecen se construyen con una forma alrededor de la célula y luego al estarlas jalando y contrayendo jalando y contrayendo terminan liberando más calor que el que necesitan para tener la forma que tienen y se terminan rompiendo se empiezan a aguadar y se mueren entonces el no envejecer pensando en los materiales no en uno directamente pero también puede en algún nivel llevarse hasta a nosotros mismos tiene que ver con que el sistema sea irreversible entonces entre menos irreversible sea el sistema entre más cercano a ser reversible sea va a ser más bonito nuestro vidrio entonces para poder estudiar la irreversibilidad necesitamos hacer calorimetría entonces como yo no soy experimental no sabía nada de cosas experimentales y por lo tanto voy a pensar que ustedes tampoco saben nada de cosas experimentales me avergüenza pero así fue entonces necesito explicar hasta cómo miden el calor de un sistema el calor latente o el calor en general de un sistema entonces el ejemplo que me encontré es muy bonito una como piensan en una cosa para tomar café y adentro le meten una resistencia para calentar el café entonces eso pues un ingeniero puede creer que es una buena idea tener un termo pero un termo que además tenga una resistencia por si no funcionó tan bien el termo y ya se te enfrió el café y lo que te preguntas es un termo con un termómetro lo metes ahí y ves cuánta potencia eléctrica le estás metiendo al sistema para calentar un grado la temperatura ¿ok? bueno esto de la calorimetría diferencial de barrido ya ahora si tuviera dinero pues me compraría una de estas hay uno nos lo prestan pues sería muy bueno la verdad ah pues estas estas cosas son increíbles porque uno ya no necesita saber en el fondo cómo funciona mete la muestra necesitan saber el calor específico bien y algunas propiedades del líquido pero en general meten la muestra y solito lo hace todo entonces uno dice el rango de temperaturas en el que se está trabajando el calor específico del material y con eso me va a regresar una gráfica del flujo de calor y lo hace con una muestra que tenga previamente bien estudiada entonces va comparando con esa muestra entonces ya sabe cuánto es el calor que está cambiando y lo hace manteniendo el sistema a una temperatura constante entonces eleva la temperatura a un cierto grado lo deja ahí un rato mide cuánto le costó elevar a ese grado y da el dato para esa temperatura y luego lo eleva otra vez y así sucesivamente entonces puede hacer un escaneo o barrido de calor del flujo de calor como función de la temperatura entonces uno puede ver en estas cosas si de repente tiene una caída es que tuvo que absorber calor si de repente tuvo una subida es que tuvo que ceder calor y si tiene una subida pero se quedó arriba es lo que reconoce en todo el mundo por la transición vítrea porque hubo la subida pero ya no hubo la bajada entonces eso es como la calomiremetría típica pero hay una todavía más finolis que utiliza un sistema muy parecido pero en vez de mandar una función lineal del cambio de la temperatura manda una lineal con una sinoidad entonces tiene ambas cosas y lo que puede hacer es yo sé cuánto sube y luego baja y luego sube otra vez y luego baja entonces eso lo hace tiene que ser más fino el escaneo de calorimetría aquí porque necesita checar en cada punto una subida y una bajada del calor entonces eso le permite como tiene la función puede convolucionar la función del flujo de calor y separar el flujo de calor en dos en uno que sea el calor reversible que es este de aquí y en otro que sea el calor irreversible que es este de aquí entonces porque está obteniendo tanto la ida como el regreso en cada punto ¿ok? si notan hay una diferencia porque el sistema es irreversible si miden la diferencia entre estos dos pues tienen el verdadero calor irreversible ¿no? y el área de esta cosa es lo que nos va a interesar si podemos hacer que esa área se vuelva cero nuestro sistema va a ser reversible si uno lo hace sobre cristales es prácticamente cero si lo hace sobre vidrios pues ahí se ve que no estos son mediciones reales entonces uno toma este uno toma un vidrio y por ejemplo el germanio con selenio y lo empieza a contaminar ¿y qué sucede con este esta cosa esta línea negra? ¿qué sucede con el calor irreversible? es que primero baja un poquito y de repente tiene una caída fuerte que se va casi a cero el calor irreversible en alguna ventanita y luego sube otra vez ¿no? y luego ya tiene algún comportamiento donde empieza a decaer pero nunca llega a cero para nada lo interesante aquí es que podemos dopar el sistema y volverlo casi irreversible entonces podríamos hacer materiales que duraran tiempo infinito de alguna manera ya no se nos echarían a perder los materiales porque se estén enfriando y calentando el ejemplo que doy en las clases de esto es si uno estira un globo y lo contrae y lo estira y lo contrae y lo estira o lo inflan y lo desinflan muchas veces al ratito van a tener un globo todo aguado envejecido porque al estirar el globo cede calor y cuando lo contraen se siente frío pero se siente menos frío que lo caliente que se siente cuando lo estiran entonces va perdiendo calor el sistema y se va aguadando se va dañando el material se va envejeciendo realmente entonces para poderlo regresar a su sistema real uno lo tiene que meter en agua hirviendo para que chupe el calor que había perdido el sistema y si funciona lo pueden hacer en casa ok entonces si podemos llegar a eso ya no pasaría ya tendríamos globos que podemos inflar y desinflar tanto como querramos aquí hay una tabla de todas las ventanas que hay dependiendo de los materiales entonces los calcogenoides fueron los primeros en los que se estudió pero luego los óxidos también como les decía el óxido es de hecho un elemento de los grupos calcogenoides y al final tienen propiedades muy similares en muchas cosas y en particular en esto de la fase intermedia existen esas ventanas irreversibles entonces casi podemos hacer con cualquier material y tienen propiedades muy similares todos estos materiales cuando digo muy similares es muy similares físicamente mecánicamente pero no similares en todo de hecho por ejemplo la conductividad de hecho aumenta todavía más entonces este es uno M1X que estudiaron no es el que no es el no han dopado el que presume esta señora en creo que está en la universidad de no estoy muy seguro si es en el MIT no quiero decirles mentiras pero bueno es una una estadounidense que hizo su prueba de que era mil veces más rápido no sé si creerle pero no han tomado eso porque tampoco es tan fácil esta parte de dopar y meterlo en calor o sea necesitan tener los elementos y supongo que no todos los laboratorios tienen el dinero suficiente para gastar en lo que sea este o no supongo estoy seguro pero haciéndolo para uno que transporta plata y que funciona también este crecimiento vean que esta es una escala logarítmica crece dos órdenes de magnitud la conductividad de golpe entonces todavía no llega a los más extremos pero le llega al litio entonces un material que era más o menos mal conductor iónico se vuelve tan buen conductor iónico como el litio este y luego hay algunas otras propiedades pero además el que haya estos brincos en varias propiedades nos sugiere que dentro de la transición vítrea hay una transición de fase entonces es durante el proceso de transición vítrea que esto sucede que están que están metiendo contaminantes cerca de la transición vítrea y producen estas cosas entonces hay una especie de confusión porque van a tener tanto transición vítrea como transición este termodinámica ¿no? transición de fase entonces la transición vítrea se da como función de la temperatura mientras que la transición de fase se da como función del contaminante que sería de la densidad o del potencial químico ¿ok? este ahora voy a tratar de ir a una teoría que explique esto de forma razonable la verdad es que no lo explica pero le pega entonces pues lo voy a explicar entonces vamos a tratar de encontrar los modos flexibles de un este de un de un sistema físico entonces para pensar en los modos flexibles lo que tenemos que pensar es si tenemos un gas pues tiene todos los modos flexibles que quieran porque las partículas se pueden mover como sea pero mientras yo le voy agregando este como unas conexiones unos enlaces ahí cada vez se van a poder mover menos entonces van perdiendo direcciones que es como grados de libertad de mi sistema ¿sí? cada vez los puedo mover menos entonces mientras yo voy agregando en algún momento entonces aquí todavía está desconectado y en algún momento ya todas están conectadas pero eso no significa que ya no haya modos flexibles ¿no? entonces yo puedo hacer esta clase de cosas ¿no? este y mi sistema se va a se va a mantener la misma energía en este caso en realidad en el sistema físico real también tendríamos que poner aquí un enlace pero de todas formas nos permite hacia afuera movernos sin que cambie la energía del sistema ¿ok? este entonces ahora nos preguntamos en qué momento la vamos a tener vamos a dejar de tener esa esa flexibilidad ¿no? entonces aquí si yo agrego uno más en este caso de simplemente poner barritas ya aquí ya quedó este rígido el sistema ¿ok? entonces dejó de ser el sistema flexible perdió todos sus modos todavía lo podemos rotar y trasladar pero ya como un todo entonces tenemos que quitar esos este seis posibles grados de libertad que corresponden a cosas al sistema completo este ahora pero si ya llegamos a este punto todavía podemos poner algunos enlaces yo puedo poner un enlace aquí un enlace aquí ¿no? este ahí me faltó un enlace aquí aquí y todavía me faltaría uno acá este y estos enlaces son redundantes de alguna forma fueron una pérdida de esfuerzo del sistema de poner un enlace extra ahí es verdad que reduce un poquito la energía pero tiene una desventaja este eh quién sabe qué estaba diciendo ahí este y la desventaja es que si yo meto una nueva partícula ahora para conectarla si este tenía un máximo de cuatro pues ya no lo puedo conectar entonces tengo que desconectar alguno de los enlaces para conectarlo en el otro entonces de alguna forma si pensamos en que estamos metiendo partículas es una pérdida de energía poner estos enlaces porque estos enlaces me reducen menos la energía por mucho que el enlace hasta el hasta el a uno nuevo ¿sí? o sea los primeros enlaces reducen más la energía que los últimos enlaces este ok entonces ahora voy a tratar de calcular los modos flexibles y para eso pienso que lo que quiero es reducir los grados de libertad de mi sistema entonces por partícula yo tengo tres grados de libertad porque pueden trasladarse ok entonces tengo este sistema este ah lo que les decía entonces hay además barreras por aquí y cada vez que yo meta una barrera voy a reducir de alguna manera un grado de libertad en el caso de de tener una partícula y otra partícula y poner un enlace entre esas dos lo que me está haciendo es me reduce o sea me va a pasar a ser un sistema de cinco grados de libertad cuando tenía seis en total entonces me reduce un medio de grados de libertad por partícula ok entonces eso es una de las una de las primeros que necesitamos ver que los estos alfas van a ser los por barrita me reducen un grado de libertad por cada dos partículas que se terminan enlazando o sea por cada barrita que pongo en el fondo la R es la coordinación o sea el número de enlaces de barritas que estoy poniendo y además voy a tener los otros los beta que lo que yo requiero es para poner uno más y que tenga un ángulo necesito que ya haya uno previamente ¿sí? tengo dos posibilidades que cuando ponga esta barrita haya solo un una barrita con la que hace contacto entonces hay un solo ángulo o que haya dos barritas con las que hace contacto entonces va a poner dos ángulos ¿ok? si hay una sola barrita me va a reducir a la partícula que llega y que se enlaza va a perder un grado de libertad por el enlace entonces ya se va a poder mover con dos ángulos nada más pero el ángulo que le pone le quita otro grado de libertad más ¿sí? eso significa que si hay si hay un solo enlace y yo le agrego uno más o sea tengo una coordinación dos en mi punto donde se coincide voy a tener un grado de libertad menos en total uno de un medio ya lo habíamos contado por la barrita entonces por poner estos ángulos voy a reducir en el caso de que r sea igual a dos uno entonces esta es una buena ecuación para r igual a dos que me dé uno ahora vamos a pensar en el otro caso que tenga ya dos enlaces posibles si tiene dos enlaces posibles cuando yo ponga una partícula unida a esta otra vez la barrita le reduce uno de sus grados de libertad y los otros dos ángulos le reducen los otros dos grados de libertad ya no se va a poder mover en ninguna dirección ¿sí? entonces le reduce al final dos grados de libertad extra entonces esta es una buena ecuación para que si yo sustituyo la r igual este a tres bueno perdón los dos más el uno o sea reduce sus tres grados de libertad entonces esta es una buena ecuación para que cuando yo ponga la barrita extra me genere para dos o sea para dos originales pero tres al final me dé el total este tres grados de libertad ¿no? que se reduce entonces si uno hace la suma de entonces tenemos que el grado de de libertad por partícula tiene que que se reduzca tiene que ser tres y que y tenemos estas dos ecuaciones entonces la suma de ellos nos tiene que dar este este tres ¿no? entonces uno pues lo sustituye despeja y obtiene un valor de r promedio al que deberían de llegar nuestro sistema entonces si tenemos un número de coordinación en promedio de 2.4 esperaríamos si fuera muy listo el sistema o sea que siempre se pusieran barritas que no fueran este innecesarias sino que todas fueran listas en este número de coordinación promedio lograríamos tener el sistema rígido ¿ok? entonces sería como el sistema perfecto cuando uno hace los experimentos de poner una red aleatoria y empezar a este a echar a echar enlaces a lo loco y revisa cuando la red se vuelve rígida y cuando no se vuelve rígida pues lo que lo que tienen que medir son los modos este los modos flexibles de mi sistema y van midiendo la porción de modos flexibles como función de la de la densidad de enlaces que tienen por partícula entonces eso es el número de coordinación y se dan cuenta que sigue estas curvas ¿no? entonces aquí pusieron dos ejemplos de redes posibles una era una red de diamante y una era una verdadera desordenada este y cuando sacan la segunda derivada de esta cosa para ver la concavidad del sistema se ve que hay un pico por ahí ¿no? entonces en un caso lo obtienen en 3.85 y en el otro lo ponen en 3.75 este perdón 2.375 ¿sí? más o menos cercanos y es bastante cercano a la aproximación que le dicen de campo medio porque lo hicimos como si todos los casos fueran iguales este y pues le pega bastante bien aunque la gráfica pues no llega a pegarse aquí y luego irse para acá sino que se curva mucho antes es razonable lo que lo que sucede ¿no? este ok ahora como mención si uno lo hace en 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 vidrios sucede eso que dijimos pero también si lo hacen en proteínas entonces las proteínas las meten en el agua y se van a empezar a doblar y en ese proceso de doblar van a incrementar el número de enlaces que tienen los elementos de las proteínas con otros elementos de las proteínas y eso nos da de alguna forma también su su curva esta de de rigidez de nuestras de nuestras proteínas y se ve que siguen las mismas curvas experimentalmente hay un comportamiento extremadamente similar entre las proteínas y los vidrios que no es de extrañarse porque las proteínas pues forman vidrios y ya habíamos visto que el selenio es de alguna forma como un polímero que a su vez es como si fuera una proteína y aquí aprovecho para invitarlos el próximo jueves va a hablar este Luis Olivares sobre proteínas entonces no sé si les va a hablar exactamente de esto creo que no exactamente de esto pero para entender todo el proceso del plegamiento de proteínas hay un sinfín de cosas maravillosas y al final es relacionándolo con la plática de este Carlos Gershon si entienden las proteínas van a entender la vida si no las entienden pues no van a entender la vida porque no van a entender cómo funciona nada dentro este ok entonces ahora si vemos los vidrios reales no es no sucede exactamente el proceso de curvado donde esperaríamos y la razón es más o menos simple cuando tenemos una temperatura y los vidrios no se forman a cero grados Kelvin se forman a alguna temperatura más o menos alta este el número digo los enlaces de angulares se empiezan a romper aleatoriamente entonces se pierde alguna cantidad de esos enlaces angulares que son un poquito más débiles y se terminan volviendo demasiado débiles entonces el sistema se vuelve flexible por culpa de esos enlaces digo por esos enlaces angulares entonces la corrección alguien por ahí demostró que es si tomar el 2.4 y agregarle algunos términos y estos términos estas M son el número de enlaces angulares que se rompieron entonces este M entre N es el número de enlaces digo la porción de enlaces angulares que se rompieron puse ahí M2 M3 y M4 y solo hasta M4 pensando en vidrios reales porque son los enlaces angulares que se rompieron cuando la conexión era con solo 2 cuando era con 3 y cuando era con 4 enlaces posibles entonces si uno mete esto aquí ya pega bastante más razonable la gráfica y bastante realmente mucho más razonable ok regreso a lo de la cosa esta de rigidez para entender a fondo qué significa la teoría entonces habíamos dicho que hay unos enlaces que son como redundantes lo que quisiéramos saber es si el sistema va a seguir una forma lista de ir formando los enlaces como que le dicen autoorganizado en el sentido de que no va a formar enlaces redundantes si no los necesita formar o sea si hay antes prioridad de poner enlaces donde el sistema es fluido pues va a formar enlaces con el fluido entonces si yo le meto un nuevo germanio para que tenga más enlaces no se va puede si es como listo el sistema no lo va a llevar a ponerlo donde sea lo va a poner donde el sistema sea fluido para que forme algo rígido ok entonces esa es una posibilidad y la otra es que lo haga lo tonto entonces si lo hace a lo tonto va a haber regiones donde va a ser rígido y ya sobre estresado y otras donde va a estar todavía muy flexible el sistema ok entonces si uno lo piensa así realmente pueden ver que el agregar una partícula al acercarle una de estas que era fluida pues luego le va a costar el quitar el enlace que ya tenía redundante y ponerlo en la buena dirección entonces hay una pérdida de energía por poner por poner enlaces redundantes así que si nos tiene un costo energético el poner esos enlaces inútiles bueno luego un señor que se llama Thorpe que suena así como torpe pero no es nada torpe hace simulaciones más o menos impresionantes se puso a hacer la idea de voy a tomar un sistema entonces este es el sistema original que es una red triangular y le puso los enlaces a la red de manera lista entonces iba a poner si el sistema era todavía flexible le agregaba más enlaces pero si ya no era flexible entonces buscaba otra región donde agregar los enlaces entonces aquí se ve que el sistema llega a la rigidez y su estática eso significa que toda esa región ya no la pueden mover ya no la pueden aplastar los azulitos se pueden aplastar los verdes no y los rojos son la región donde ya se ya exageró la situación y pues se dio cuenta también lo hizo de manera aleatoria y entonces llegó a un punto si lo hacía de manera aleatoria hasta que empezaba a hacer el sistema verdaderamente rígido pasaba algo de tiempo extra entonces en un caso lo encontró como el anterior que de hecho es el mismo el mismo Torf el que había hecho las dos simulaciones el primer salto se lo encontró en 2.375 y el segundo salto se lo encontró en 2.395 o sea realmente muy cerca del 2.4 o sea hay una diferencia entre los dos posibles saltos y eso nos da como el rango donde donde nuestra red se va a volver rígida y luego estresada le llaman entonces si yo estoy de este lado mi sistema está estresado si estoy de este lado mi sistema es seguro flexible y si estoy entre medio lo más probable es que la mayoría estén en un estado isoestático pero no estresado o sea esperaríamos que tuviera un comportamiento como el verdecito en realidad este bueno así la conexión con la fase intermedia es directa si uno hace si uno tenía un porcentaje de los de germane pues nos da una coordinación promedio si uno calcula donde se da eso pues coincide bastante bien con la fase intermedia ahora termodinámicamente no tenemos una buena explicación de por qué pasa esto es como creencia nos va a reducir la energía y no sé qué pero no hay ninguna prueba termodinámica en el asunto solamente coincide increíblemente bien y con una con un tipo tipuchal de vidrios posibles entonces como atractivo pensar en que es la buena explicación aunque no sepamos termodinámicamente por qué se da hasta donde hasta donde entiendo no hay un modelo termodinámico excepto el que les voy a platicar entonces el que les voy a platicar pues es el que nosotros decidimos poner y es pensar en el Hamiltoniano pues como un sistema donde nos cuesta poner partículas como siempre nos nos libera energía el formar enlaces pero castigamos el formar enlaces estresados entonces aquí sería la suma sobre todas las partículas la suma sobre los que forman enlaces y esta es la suma sobre los que tienen un enlace estresado entonces eso nos hace automáticamente de hecho poner un enlace puede convertir gran parte del sistema en sistema estresado o sea todos los que están conectados van a ser estresados entonces aquí hay como una especie de penalización que no es para nada fácil calcularse en general hay una cosa que le llaman pebble gain que funciona en dos dimensiones pero no funciona en tres dimensiones con la que se calcula pero además si uno lo piensa como un fluido es realmente la tosa ser la simulación molecular porque tienen que considerar los potenciales de casi todas las partículas para poder estudiar cómo se mueve la cosa que es el problema del plegamiento de proteínas que necesitan tomar en cuenta un montón de cosas entonces las proteínas que estudian son ridículamente pequeñas para las que puede haber porque no se puede computacionalmente llegar demasiado lejos entonces nosotros pues decidimos simplificar el problema y pasamos pues primero a que si sea dos dimensional y luego en vez de estudiar el sistema en una como dinámica molecular pues decidimos pasarlo a una red y ya con eso tenemos un sistema más bonito con el mismo jamilteriano excepto que es en una red ahora en una red por ejemplo en una red cuadrada es un poco difícil definir cuando hay rigidez y cuando no hay rigidez entonces nos inventamos una definición que ahorita no quiero tratar de explicar por qué es buena pero es razonablemente buena que dice vamos a penalizar cuando formen ciclos cuando formen ciclos es casi el equivalente a ser rígido en el caso de una red de este de una red de latís entonces nuestro modelo es simplemente un latís gas que se puede ver casi como un modelo DC con un con un pedazo de penalización donde si encontramos los circuitos este le aumentamos la energía al sistema ok pues eso se ve hacer el proceso para encontrar los círculos no es nada fácil pero es mejor bastante mejor que el pebble game el pebble game crece como n cuadrada mientras que el algoritmo para encontrar los círculos ya pudimos hacerlo en n entonces eso es una cosa razonable los encuentra bien entonces aquí pueden ver nuestro sistema por ejemplo estos azulitos pues nos estarían sumando la energía entonces de alguna forma queremos prohibir ese sistema ¿no? ¿cómo se ve? si uno va aumentando el potencial químico que es equivalente a incrementar la coordinación lo que lo que va a suceder es que en algún momento brinca pasa a una fase intermedia ¿sí? y luego brinca otra vez ¿no? entonces si lo ven como función de esa penalización hay una zona donde ya no pasa eso este cuando va tendiendo a cero lo cual era más o menos de esperarse este pero hay una gran zona donde siempre donde sí sucede esa fase intermedia además se ve que hay este dos brincos en el en el calor específico y también en la permeabilidad sea lo que sea que signifique la permeabilidad aquí este lo que nos dice que hay una transición de fase de segundo orden que por cierto si uno toma directamente el pebble gain se puede demostrar que en esa red la transición tendría que ser de tercer orden que hasta ahora no se ha encontrado entonces pegarle a una de segundo orden tiene un poco más de sentido este entonces aquí uno puede ya calcular de verdad toda la termodinámica detrás nuestro paso a futuro es tratar de medir para un sistema cambiarle la temperatura entonces ir y regresar y entonces ver si hay histéresis y con eso medir el calor irreversible nada más que es en realidad la tosta ser esa parte pero todo lo demás nos está indicando que si hay una fase intermedia y si se comporta como se debería de comportar en general entonces ya para terminar solamente decir quiénes son los que realmente hicieron todo el trabajo entonces Aramis que está ahí atrás fue el que hizo todo lo de esperas duras o casi todo lo de esperas duras este Enrique también hizo parte de lo de esperas duras entonces a él están a veces colaborando aunque el mérito se lo lleva un poco más a Aramis Aldo hizo esta última parte de lo de la fase intermedia y Alan hizo toda la parte o estamos haciendo la parte de gas de Lores entonces quería agradecerles a ellos porque yo me llevo el crédito pero no fui el que hice el trabajo ok tenemos un sitio para preguntas en una de esas que pusiste T igual a cero que a este a ver regreso es es la que dijiste que a T igual a cero creo que está no ya me pasé no 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 es bueno en general este cálculo este cálculo es pensando que los enlaces covalentes siempre de hecho debe de ser muy poquito después aquí aquí es T igual a cero es un parámetro de tu simulación no no aquí no son simulaciones aquí es el cálculo directo pero a ver ¿a qué igual a cero? si lo sé es una aproximación mala por eso se hace la corrección porque es la idea de uno para formar enlaces covalentes angulares necesita en el fondo para que todos los enlaces se formen necesitas que la temperatura sea cero porque si no es cero puedes romper los enlaces o sea está vibrando el sistema y en algunos lugares donde debería de ser rígido se rompe y pasa a ser flexible bueno pero a ver por ejemplo si yo me voy al caso de la tercera ley para que o sea un gas ideal yo no entendo no es la tercera ley y entonces por ejemplo en el caso de un cristal yo tengo que tener una forma para el calor específico del cristal para que la entropía completa la entropía completa se haga cero en cero sí y bueno pues ahí pues tampoco es como para matarnos porque ser cristal estando en cero uno tiene grado de libertad etc ahora en ese sentido si yo voy a mantener algún otro grado de libertad lo que lo que yo no entiendo estabas exactamente con la parte de la pero de hecho de alguna forma le quitas grados de libertad o sea mientras vas bajando la temperatura borras grados de libertad porque aparecen estos enlaces sí por eso o sea aquí lo que estamos hablando nosotros es de los grados de libertad configuracionales exactamente tú cuando llegues a cero no quiere decir que tu cristal se va a tornar tu cristal podría existir en cero y tú ya le mataste todos los grados de libertad porque exactamente matas o sea porque el cristal tiene todavía vibracionales sí entonces tú en cero pues ya esos cerros chupan entonces a lo mejor no estoy entendiendo bien o sea en cero ya no tengo ningún grado de libertad no quiere decir que el sistema no exista sino ya su entropía total se chupa lo que sí puedo es a temperaturas un poquito más altas ir matando diferentes entropías referidas que aquí lo que decimos es para poder matar esos grados de libertad extra necesitas forzar a poner enlaces que normalmente no tendrías ¿sí me explico? o sea normalmente tú con el 2.4 de enlaces promedio tienes aseguras que vas a tener un sistema rígido pero a cero a temperatura cero cuando le metes temperatura empiezan a entrar las cosas estas vibracionales rompen algunos de los enlaces angulares y eso te obliga a tener que meter barritas extra barritas que cubran el hecho de que no tienes los enlaces o sea me voy un poquito me voy aquí entonces aquí aquí por ejemplo en este caso sería ya rígido esta cosa porque tiene este este enlace ¿no? este pero cuando metes temperatura este enlace se puede romper y entonces esto deja de ser rígido para que pueda ser rígido el sistema necesitas forzar a meter un enlace extra que significa ponerle un germán o algo así no, no o sea sí entiendo y la termodinámica de esto fíjate la termodinámica de cristal para el ser yo sí entiendo esto pero pero termodinámicamente es lo que estamos diciendo que es muy complicado porque al final a diferentes temperaturas y cuando se muere toda entonces ahí yo no sé si en el momento en que tú le estás tratando de meter algo para que por lo menos algún grado de libertad medio exista sí ya te lo había dicho estoy muy entro ajá a lo mejor poder reconocer algún grado de libertad que a una temperatura un poquito antes de llegar a cero sí o sea un poquito al revés que tú pudieras definir un grado de libertad el que tú quieras que un poquito por arriba de cero permaneciera ese grado de libertad y no tendrías el problema termodinámico entrópico o sea si me lo entiendes un poquito no lo entiendo bien o sea tú le estás tratando de meter algo para que tu enlace entonces a la hora que tú le metes algo tú lo que estás generando es que sobreviva o sea me voy de regreso todavía está un poquito antes de llegar a cero sí entonces yo todavía quiero que permanezca un grado algún grado de libertad a veces para no matar la entropía desde antes o sea no 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 es que en cero la matas pero si tú quieres un poquito antes no matarla a lo mejor termodinámicamente tú podrías meter eso que te diera chance de todavía tener algún grado de libertad que tú le pongas algún nombre digo de hecho cuando hay temperatura el sistema está vibrando entonces no tenemos en realidad noción de qué forma tiene exactamente entonces ahí hay grados de libertad que no nos que los despreciamos en la teoría pero existen entonces eso hace que no que no se viole el hecho de que llegue antes a cero porque porque están ahí o sea los enlaces no están exactamente a un ángulo sino están vibrando un poquito entonces tenemos ese grado de libertad que mientras vamos bajando la temperatura van vibrando menos entonces ahí se mantiene ok igual a lo mejor podrían continuar la discusión un poquito más después ¿alguien más? por favor chicos si digamos si hay una propiedad mecánica que esté estresado el sistema alguna propiedad positiva mecánica que si llegamos a ese nivel de estar estresado nos dé algunas propiedades bueno si debería de ser más resistente el sistema ¿no? porque al final el que tú puedas romper un material tiene que ver con que puedas romper los enlaces que existen entonces si tienes más enlaces pues el sistema va a ser más resistente a que lo golpees y no se rompa entonces una cosa estresada pues la puedes soltar con más ganas y no se te va a romper entonces creo que sería la única propiedad que se me ocurre importante probablemente también se reduce el volumen si hay más si no se enlace esa pregunta está el poder de la plata ¿no? si de que en los áfamos de la plata justo lo que se ve es que en esa parte rígida lo que cambia es la conductividad ah cierto o sea eso digo lo tenía por aquí no está más atrás esto ¿no? entonces aquí este sí claro la si tú pero no es una propiedad positiva o sea sí si quieres formar una cosa no conductora de iones entonces cuando entra en la parte rígida y su estática crece la conductividad y en cuanto sale cae otra vez entonces pero yo lo veo como algo malo porque no lo veo como una propiedad positiva lo del volumen quizás sí puede ser algo bueno que se te reduzca el volumen porque quieres tener una cosa más densa ese es el punto donde lo puedes tener más denso y ahora que pienso en lo del volumen también podría tener propiedades ópticas que no he leído nada al respecto pero si tú aplastas el sistema cambias la longitud de onda que va a rebotarte y que va a reflejarte entonces en un en un en un en un en un número de enlaces vas a tener un color entonces deberías de tener un color más hacia el rojo y en otro número de enlaces cuando se aplasta deberías de tener un color más hacia el azul entonces podrías detectar ese ese cambio ok bueno pues le damos las gracias y a un par de comentarios un par de comentarios más primero pues agradecer a Atahualpa particularmente la invitación que me hizo para dar el seminario en la facultad de ciencias la próxima semana por favor a la una el jueves jueves a la una jueves a la una sí yo quiero platicar sobre mecánica estadística que es lo que informe un fandom box y cómo identificar si los activos en matrimoniales biológicas un poco algo de lo que habló Carlos Gershenson algo de lo que habló a Atahualpa y algo de lo que está haciendo Pablo y después se va a divertir muchas veces no se pierdan este nos vemos la otra semana pero antes de eso vamos a tomar la foto de una vez de una vez